Mira Leonardo, en el nombre de Jesús yo te estoy buscando, ya tiene días que no te veo y te quiero ver en el nombre del Señor. Si tú lo escuchas, pregunto cómo le haces para que yo te devuelva el dinero, el pasaje, para que nos podamos volver a encontrar otra vez y trabajar en la obra de Dios. Dice llamarse Carmen Líbano Domínguez y tener 82 años. Asegura que recién llegó a Tuxa Gutiérrez con la esperanza de reunirse con su hijo. ¿A quién está buscando? Mi hijo, Leonardo. ¿Leonardo qué? Líbano, el mismo apellido. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo? ¿Lo recuerda y dónde estaba? Mire, yo no, fue, ya tiene ya que no lo he visto a mi hijo. Me llevaron para allá y no puedo comunicarme con él. Pero yo confío en Dios que sí lo voy a encontrar a mi hijo, por fe. Carmen deambula en el surponiente de Tuxa Gutiérrez y se sostiene de la bondad de quienes la compadecen. Pues ya tiene como 15 días más o menos, que viene todas las mañanas. Ella nos dice que queda durmiendo acá en un lugarcito, ¿no? Pero sí, ya tiene varios días que la vemos por acá. Viene, se sienta ahí en las banquitas, ahí se está todo el día a la hora del desayuno. Pues saca su desayuno o igual alguien, algunas personas que vienen le dan y ahí come, se va al baño, regresa y es lo único que hace. Aquí en una banca, pero duermo feliz porque no molesto a nadie. Tengo mis cobijitas. Lo repite tanto como puede. En mente, solo tiene reencontrarse con su hijo, Leonardo Llébano Domínguez. Le preguntamos de dónde viene, quiénes son sus familiares. Y pues lo que ella nos dice es de su hijo, Leonardo, que la tenían en Trinidad, en un albergue. Y pues solo es lo único que nos repite ella. A la mujer no es la primera vez que se le ve en esta situación. El 20 de noviembre de 2021, Alerta Chiapas publicó un servicio social. Entonces, se encontraba en el pasillo de la presidencia municipal de Simojovel. Se difundió que era de Tuxtla y que se había trasladado por cuenta propia. Refería que su hijo le mencionó que fuera para trabajar en la elaboración de piñatas y en los últimos días, de nueva cuenta, su imagen ha circulado por redes sociales. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. El 21 de marzoんです Johvel. La guerra matecina ha circulado por defense. El 21 de marzo. El 21 de marzo. De hecho, esto es uno de ellos. La guerra matecina ha la carrera en el cinco marzo. Esto lo haga más personalmente. ¡Gracias!